Buenos días ¿Están haciendo corundas? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Un presentamiento al civil o qué es? ¿Lo van a acompañar con qué? ¿Con churipo? Buenos días, doñita, ya andamos por aquí, mire Aquí grabando a estas damitas que son tan trabajadoras, ya empezaron a hacer las corundas ¿Qué es lo que se está haciendo aquí, doñita? ¿Un presentamiento o qué es? Un presentamiento ¿Al civil? ¿Cómo se llama la muchacha? Doris ¿Doris? ¿Doris qué, perdón? ¿Cómo se apellida? ¿Quién sabe qué? No saben ustedes, también nomás son acompañantes, diga Aquí usted es el que va a salud, usted es el que... A ver Lucha Lucha se perdió Nuevamente estamos por aquí en Uriu, Michoacán Donde muy tempranito ya están estas mujeres Haciendo las corundas, mire Por la ocasión de un presentamiento al civil Aquí de la familia ¿La familia qué es, doña? ¿Sacarías o qué es? ¿Sacarías? ¿Quién sabe? Doris, mamá ¿No, Doris? ¿Doris, mamá? ¿Así? ¿Cómo se llama la muchacha? ¿La novia? ¿Doris? ¿Así de edad? ¿Cómo? ¿Doris? Doris, de cariño le dicen Doris Yo creo que sí, Doris Matacua Este, Fernando Matacua Fernando Matacua ¿Es un presentamiento al civil? Sí Ah, bueno Pues sí, y el novio Nelesio Zacarías Nelesio Zacarías, el novio Ándele, pues Si quiere mandar unos saludos ¿No quiere mandar saludos para Estados Unidos? A sus hijos, a sus hermanos Sí, este A mis hijos, pues ya Este Jesús Zacarías Jesús Zacarías Nelesio Zacarías Y para mis señoras Y para mis nietas Ándele, pues, dueñita Y para mi hermano Sí Zacarías Ándele, pues Y este Mi hermana José Vino Zacarías José Vino Marcos Juan Miguel Bueno ¿Lo regañaron? No, ya le ganó el sentimiento Sí, pues Se acordó de su familia Ándele, pues, dueñita Muy bien Gracias Gracias Guarracha ya no va a llorar Dice Sí Muy bien Muy de mañanita Estas mujeres ya están Preparando las corundas Están trabajadoras Estas mujeres de Murillo, Michoacán Como familia y como vecinos Están aquí participando Haciendo las corundas A ver, este ¿Dónde está el limón? Allá adentro Amar A ver, no se hace el limón Se está mojita Porque se va a ir A ver, pero con qué lo vamos a hacer Este no va a ir No va a ir Ya no va a ir Que 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 no va a ir Espérate, de que irba O el chile tan yo Estas mujeres tan quiacerosas ¿Qué es que están preparando? Aquí el menudo preparando Para dar de almorzar Para dar de almorzar Para la roda de mi sobrino Melecio Y para mi cuñada Cecilia Y para Yadira Yadira Aquí hay que poner Porque estoy viendo de la vida Y para los otros dos Que no los conocen Para Yadira Sí Que aquí estamos Ya ayudando Al primo Juan Aquí andan sacando ya El menudo Para dar de almorzar Aquí andan sacando el menudo ¿Qué? Pues que todo salga bien Y que no estén tristes Primero Dios Primero Dios Primero Dios Primero Dios A ver qué Bueno 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 El padrino Yo creo que va a traer otra madrina Antele Ay es la madrina Por eso la tienen aquí Trabajando a la madrina Tan temprano Buenos días Este Dame poquita sal Tía Miren Ella es la abuelita La abuelita Por parte de la mamá del novio Por eso la tienen aquí Preparando ya El almuerzo Le mando un saludo A mi hija Y a mi yerno Y a mis dos nietas Que no pudo venir La Yadira Y a Dila Mientito El más chiquito ¿Se encuentran por ahí En Estados Unidos? Se encuentran En Iowa La Unión Americana Casa Calías Mi hija Cecilia Cano Casa Y mis dos nietas Pero no Mis dos nietas Bueno Estamos ya Este Para Preparativos Participando ya El nieto Que se animó A cortar la flor Si Claro Si Estamos contentos Gracias a ellos Que se sigan ahí Cuidando Porque ya Ellos ya para arriba Y para abajo No No diga eso La vida es muy bonita Para todos Si es bonita la vida Sabiéndola vivir Claro que si Es lo que uno desea Para ellos Bueno Ándele pues Lo mejor pues Como madre Que es un grande Que sea lo mejor Sí O sea Gracias a Dios Está un día aquí Ahorita Para la gente Para darle almorzar Gracias Muy amable Uñas y maquillaje Y peinado Todo Todo incluye Ya está lista La carne Aquí para el churipo Nurió Michoacán 9 de Enero Del 2023 Por aquí Elaborando Otra vez Estas mujeres De la comunidad De Nurió Tan trabajadoras Porque aquí Como saben La gente Purepeche Es muy unida Ante todo De una Otra Manera Participan Por la celebración De un presentamiento Al civil Por parte De la familia Zacarías Muy de mañanita Ya andan aquí Este Haciendo los arreglos Mire para el presentamiento De un civil De aquí De la familia Zacarías 9 de enero Del 2023 ¿Ustedes son madrinas? ¿Ustedes son las madrinas O los padrinos De adorno? Esas son madrinas ¿De dónde De dónde son ustedes? ¿De qué parte Son de aquí O de fuera? Ah Son de aquí Del Meritito Nurió Buenos días Que esté la madrina Del adorno ¿Verdad? De los adornos Buenos días ¿Quién quiere mandar saludos? A ver Para la unión americana Sus primos Sus tíos Allí en San Luis Missouri Donde tengan sus parientes En Washington Ese es el Que trae la sudadera A ver joven Este es el padrino De adorno Mande un saludito Un saludo Un saludo para Para el compadre Juan Caballo Agradecido por haberme Discutido El padrino de adorno Y para La familia Zacarías Pues no No, sí Para la familia Zacarías Que Todo el cielo Que hoy este día Es el bueno Para Para la celebración De un presentamiento Al civil Sí Órale pues Ya está Para la gran banda salvaje Aquí de Nurio Michoacán Ya calentando motores Ya calentando La garganta Esto es puro barrio oscuro Ya está viejo Pues aquí siguen Elaborando Estas mujeres Ricas y deliciosas Corundas Que se dan Acompañadas Con Churipo Por la celebración De un presentamiento Aquí en casa De la familia Zacarías Nurio Michoacán A 9 de enero Del 2023 Toni Bautista Desde Nurió Michoacán Y las mujeres Muy trabajadoras Ya como es Toda una tradición Se ayudan Entre ellas Cuando alguien Tiene Algún compromiso Y lo tienen Que echar a andar Dime ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ven 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 ¿Qué es? Ya te has Que el sonido De la tierra Ponga caro ¿No? Así es ¿Cuál? Mi papá Juan Sacariá de Marcos, pide un saludo a San Tomás, Cecilia Cano Lázaro, y a todos mis familiares que están allá pues, en el estado donde vivo allá en el norte, y muchas gracias a todos los que me acompañaron hoy, y están ayudando hoy en esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya están partiendo la verdura para el churipo, verdad, los tomates para la salsa, para que quede bien sabroso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.